Esta noche en Noticias Telemundo, miles se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México protestando los cambios al Instituto Nacional Electoral. Aseguran que es un esfuerzo para debilitar un pilar de la democracia. Con un bajo nivel de confianza, el Departamento de Energía concluye que el COVID-19 podía haberse propagado de la fuga accidental de un laboratorio chino. Así lo indica un reporte exclusivo del Wall Street Journal. Miles se preparan para... ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda con mucho gusto Joana Suárez. Comenzamos en México donde mañana entraría en vigor la polémica reforma electoral con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto a pesar de las manifestaciones hoy en el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo al Instituto Nacional Electoral. Ahora queda que la Suprema Corte de Justicia escuche a los manifestantes. Ana Méndez tiene el recuento de la jornada. ...el Zócalo se llenó y afuera del Palacio Nacional, lugar donde atiende el presidente López Obrador, el mensaje de miles de ciudadanos fue contundente. Y aunque no hay un consenso entre las agencias de inteligencia estadounidenses, el Departamento de Energía concluyó con un bajo nivel de confianza que el COVID-19 se propagó tras una fuga accidental en un laboratorio chino. Aquí lo que se sabe hasta ahora. Y cabe recalcar que el Departamento de Energía supervisa varios laboratorios nacionales y por ello han sido informados sobre los orígenes de la pandemia. Las autoridades de California anunciaron el arresto de 26 personas en un operativo contra las pandillas. La realidad tomó... Y las autoridades de Goodyear en Arizona identificaron al chofer que atropelló ayer a un grupo de ciclistas donde dos personas murieron. Y ya todos los vagones del tren que se descarriló en Ohio fueron retirados de East Palestine. A excepción de los... ...el oeste del país siente un alivio tras una tormenta invernal que dejó una inusual nevada en áreas del sur de California. Ahora el Servicio Meteorológico Nacional prevé que varias tormentas más débiles dejarán caer cerca de una pulgada en áreas de Los Ángeles hasta el miércoles. Erika Flores nos amplía. El lunes el riesgo de clima severo se trasladará a Illinois, Indiana y Ohio donde unas 6 millones de personas están bajo riesgo leve por vientos dañinos y tornado aislado. Mientras el sur de California será azotado a principios de semana por otro sistema de tormentas que se extenderá hasta el miércoles. Erika Flores, Noticias Telemundo. En Florida, una anciana de 85 años perdió la vida tratando de salvar a su perro que era atacado por un caimán. El incidencio ocurrió cerca de Fortears en el centro del estado. Sonia Parísos Sánchez habló con un experto para saber cómo actuar en una situación igual. En California se realizó un servicio religioso por el obispo auxiliar David O'Connell. Si se está cambiando de tema, si recibe cobertura de salud a través de Medicaid, podía perderla para el próximo año. En 2020, con la llegada de las vacaciones de primavera, son muchos los que optarán por viajar, pero se encontrarán con pasajes y hoteles más caros. Zulema Salazar nos cuenta cómo economizar a la hora de planear su viaje. Expertos advierten que no espere viajar con asientos vacíos en el avión. Y si aún no ha comprado sus boletos para estas vacaciones de primavera, le sugieren que lo haga pronto, porque las tarifas podrían seguir aumentando. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Definitivamente, esas experiencias y pasar tiempo con su familia es invaluable, pero si planifica, puede ahorrar. Bueno, hoy fueron recordadas las víctimas del atentado contra el World Trade Center en 1993. Las campanadas marcaron las... Las autoridades mexicanas rescataron a 32 personas de diferentes nacionalidades. El operativo... Las rutas migratorias están minadas con peligro, sino demuestran la cantidad cada vez mayor de migrantes que mueren o desaparecen cada año. En 2022, 1,338 migrantes fallecieron o desaparecieron durante su trayecto migratorio por el continente americano. Según el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2021 la cifra ya marcaba un hito. En ese año fue de 1,249 y en el 2020 era de 798. Los expertos consideran que este año la tendencia seguirá creciendo porque desde el 1 de enero al 19 de febrero ya se registraron 216 casos. El organismo asegura que estas estimaciones son mínimas ya que muchas muertes no son reportadas. Y siguiendo con este tema, en Guatemala, las reformas a las leyes de migración podrían dificultar la operación de las casas del migrante. Estas le proveen albergue y alimento a los viajeros. Jenny Corrado nos cuenta cómo, según la Iglesia Católica, las nuevas normas podrían también poner en peligro a los migrantes. Los dirigentes de los refugios esperan que las autoridades migratorias den marcha atrás en la implementación de las reformas para evitar que los migrantes que pasan por el país queden en el desamparo. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Muchas personas vulnerables. Una reciente encuesta revela que muchas parejas son igual.